Hola amigos de Esto se llama Show. Lo confesó en plena entrevista. El entrenador Jorge Fosati ya está a toda marcha para resucitar el fútbol y los resultados de la selección peruana, pero también está dispuesto a hacer una pausa para reunirse con Juan Reynoso y Ricardo Gareca. En una conversación con fútbol como cancha de RPP Noticias. El actual estratega de la bicolor fue cauto con sus palabras y reconoció el trabajo y experiencia de sus dos últimos predecesores en la blanquirroja. Amigos, esto fue lo que dijo. No lo tengo planificado hablar con ellos, pero no lo descarto, especialmente con Juan Reynoso, que ha estado en el último año, y medio y el que más actualizado puede estar, reconoció el seleccionador nacional. En cambio, con Ricardo Gareca, ya pasó un tiempo, pero si se diera, podríamos tomar un café encantado, aunque no tengo amistad con ninguno de los dos, agregó el entrenador de 70 años, Jorge Fosati. ¿Tiene alguna planificado conversar con los últimos técnicos de la selección? Juan Reynoso, Ricardo Gareca. Sí, no es que lo tenga planificado, no lo descarto. Si en algún momento se da, especialmente con Reynoso, que es el que ha estado el último año y medio y digamos, es el que más actualizado puede estar. Lo de Ricardo ya pasó hace un tiempo, pero si se diera de con Ricardo podemos tomar un café encantadísimo de la vida. Yo ya aclaré en la conferencia de prensa que no tengo amistad con ninguno de los dos, no se ha dado, porque la vida y con Ricardo nos hemos cruzado muchas más veces que con Reynoso, pero que todo lo que he hablado, elogiado o... Para acabar, el profesor Diti de la selección peruana, aclaró que, con el tigre, me he cruzado más veces, pero todo lo que he hablado, elogiado o defendido, no lo hago por amistad o por, coleguismo, sino porque así lo siento. Amigos, y tú para ti sinceramente, crees que Jorge Fosati, nos pueda llevar al mundial del 2026, asumiendo, que estamos en el último lugar de la tabla eliminatoria, por favor déjenme en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este video, recuerden que subo videos todos los días, así que no olvides suscribirte a mi canal esto se llama show, hasta la próxima cracks.